que le ponga, es un excelente artista y debo darle un aplauso muy grande a Julián que ve, Julián ese es su pueblo esa canción se llama Amigos muchas gracias Chavito que honor para mi cantar con este esta canción que yo creo que a todos les va a gustar con el grupo Los Paisanes esto que dice Amigos y por eso llora por mi corazón Digo, la mujer que tu amas nunca te ha querido eso es la verdad pero hay cosas que van a contar con mucha coherencia de que respirarse la oportunidad me han salido con el que tú dices que es mi camino y me han engañado mucho tiempo atrás Chavito Chavito te agradezco pero los voy a buscar porque lo que Dios me ha crecido juro por mi madre que los ha dejado Amigos que pasa locura lo que estás pensando por mi dolor por el que un hombre por el que un hombre siempre da yo en esto por la mujer nueva Dios me va a dar entonces que suena la sopa que te han cumplido por nuestra amistad a ellos que Dios los perdone por haber burlado por su confianza que se nos sentó hay chavito ¿o qué será? no te gusta, papá a los voy a de verdad el Dios que a mí ¿por qué será? que el ánimo no quiere no lo tiene el mundo y no se va a pasar por su amor Amigos el Rey de la vida Que nació más pobre, pobre no será Y aquel que nació más rico, aunque se ha mentido Cuando en el temprano, rico ya se va Entonces, que salió a las copas Quisieron dinero por nuestra amistad Para ellos, que Dios nos perdone Por su lado, toda tu confianza y sinceridad Gracias, Dios, corazón Yo lo puse a cantar, pero no lo he oído cantando Música de Vicente Y yo quiero que les cante una canción de Vicente Pero antes que todo, venga pa'ca Venga pa'ca, mi hermanazo de Guadalajara Pa' que este hombre vellaco no me hace que bonito Pero esa canción es bonita, eso es fe lo de Vicente Pa' que la cante el pueblo con fe, lógico Este es un homenaje que le van a hacer Él es de Guadalajara, México Bien, la compañía de Vélez Ahí está este hombre que nos representa en Colombia Un saludo bien especial a este colombiano Para ustedes, con mucho cariño, me la ayudan a cantar ¡Listo! Gracias, Charito A ver si se la sabe Y arriba la foto Como dijo un parcero ¡Pósame, madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Viva la cuartita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viva la cuartita! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!